Bueno vamos con este tema dedicado a Alba Ciudad Gracias a los amigos usuarios y usuarias que están en sintonía Allí mi querida madre en sintonía desde las Lomas de Baruta, calle El Rosario Está en calle también El Rosario, pero las minas de Baruta, la princesa Un abrazo para ti princesa La bendición para el tío, para toda esa gente de las minas de Baruta, la palomera Allí la gente de Latillo, Turwa, Sisipa, El Valle, Coche Y la señora Fabiola, allí en Petare, Petare, Petare Entonces, escuchando Alba Ciudad 96.3 La emisora que sí apoya el talento nacional, la cultura Trece años Bueno, vamos con este tema totalmente en vivo con Juan Aponte El Jockey Tullero Hoy día de tu cumpleaños, te vine a felicitar Hoy día de tu cumpleaños, Alba Ciudad Te vine a felicitar Y que cumpla muchos años, y que cumpla muchos años, te lo vinimos a cantar Y que cumpla muchos años, y que cumpla muchos años, te lo vinimos a cantar Feliz Cumpleaños, Alba Ciudad Feliz cumpleaños, Alba Ciudad, feliz cumpleaños, te vamos a felicitar. Feliz cumpleaños, Alba Ciudad, feliz cumpleaños, Alba Ciudad, feliz cumpleaños, te vamos a felicitar. Hoy que cumple 13 años, te venimos a cantar. Hoy que cumple 13 años, te venimos a cantar. Y que cumple mucho más, te vamos a felicitar. Y que cumple mucho más, te vamos a felicitar. Feliz cumpleaños, Alba Ciudad, feliz cumpleaños, Alba Ciudad, feliz cumpleaños, te vamos a felicitar. Feliz cumpleaños, Alba Ciudad, feliz cumpleaños, Alba Ciudad, feliz cumpleaños, te vamos a felicitar, cumpleaños para ti, es que te vamos a desear, cumpleaños para ti, Alba Ciudad, es que te vamos a desear, que sigas cumpliendo años, que sigas cumpliendo años, te venimos a cantar, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, Alba Ciudad, feliz cumpleaños, Alba Ciudad, feliz cumpleaños, te vamos a felicitar, feliz cumpleaños, Alba Ciudad, feliz cumpleaños, Alba Ciudad, feliz cumpleaños, Alba Ciudad, feliz cumpleaños, te vamos a felicitar, Compaña de tus amigos, que en este de radial Compaña de tus amigos, que en este tema radial Y que cumplan muchos años, y que cumplan muchos años Te vamos a felicitar Y que cumplan muchos años, te vamos a felicitar Feliz cumpleaños, a la ciudad Feliz cumpleaños, a la ciudad Feliz cumpleaños, te vamos a felicitar Feliz cumpleaños, a la ciudad Feliz cumpleaños, a la ciudad Feliz cumpleaños, te vamos a felicitar Feliz cumpleaños, te vamos a felicitar Feliz cumpleaños, te vamos a felicitar Dos con treinta y cinco minutos Bueno Juan Aponte Ya le hizo la letra Alba Ciudad 96.3 FM 13 añitos al aire Haciendo música Haciendo cultura Presentando toda clase de música Apoyando el talento nacional